De esta manera no me duele ¿Qué te va a hacer? Si a ti te quiero con mi corazón y teo Si tu cariño es tu ser yo de nuevo No te pierdas en mi corazón No te pierdas en mi corazón No te pierdas en mi corazón Si tu cariño es tu ser yo de nuevo No te pierdas en mi corazón ¿Qué va a hacer si ya no es frío y el mundo es el camino? Pero te crees ya mi amor es divina Pues para ti es que vas a ser bien querida Pues para ti es que vas a ser bien querida Pues para ti es que vas a ser bien querida Pues para ti es que vas a ser bien querida Y perceive ya mi amor es divina Y por ti es que vas a ser bien querida Pues para ti es que vas a ser bien querida Te levanté querida mi amor y mi vida Y para que te levanté mi vida